Buenas tardes a todos. Agradezco a Cris la invitación para compartir con ustedes algunos de mis recuerdos de mis vivencias con Marcos. Bueno, Marcos era un hombre con mucha vitalidad. Así lo recuerdo. Lo conocí cuando fue mi profesor de pregrado en la Facultad de Ciencias de nuestra querida Universidad Central de Venezuela. Lo mejor que recuerdo suyo es el entusiasmo con el que nos mostraba cómo se interaccionaban las ideas y los resultados matemáticos, cómo se entretejían, cómo se hablaban entre sí. Era un profesor exigente y cercano. Nos exigió entusiasmo para aprender. Disfrutaba de las matemáticas, se apasionaba mostrando su belleza, procuraba que sus estudiantes compartieran esa experiencia. Que también la tuviera. Marcos era un hombre con mucha vitalidad. Tuve la fortuna de trabajar con Marcos, él en Mérida y yo en Caracas. Y eso no fue un obstáculo, un momento donde las comunicaciones no eran tan expeditas como ahora. Trabajamos mediante correo electrónico que era incipiente, correo ordinario, llamadas telefónicas y algunas reuniones en la ULA, en Mérida y en nuestros hogares. En Mérida, en Carrizal o en Caracas. La distancia no era un obstáculo para él mientras hubiera compromiso y resultado. Me abrió su casa, conocí a su familia, compartimos muchos y muy buenos ratos. Me contó de su niñez, de su querida familia en Chile, de sus estudios en la Unión Soviética, de su buena suerte. Cómo había llegado a Venezuela, de cómo mejoraba su inglés día a día, de cómo aprendía portugués. De cómo se debía formular un proyecto de investigación, cómo escribir un artículo científico, cómo procesar las observaciones de los árbitros. Me enseñó a usar lápiz. Platicamos juntos cómo discutir y trabajar en varias ideas en medio de largas caminatas, o en medio de reuniones familiares, en torno a la mesa, que era muy importante, a la comida. O después de sesiones de baile, gustaba de la naturaleza. Conoció a mi familia, compartimos muy buenos ratos. Con Marcos realicé mi trabajo doctorado. Significó mucho para mí su acompañamiento, sus orientaciones, sus enseñanzas. Era una persona generosa. Compartía sus ideas, su conocimiento, sus experiencias. E invitaba, con su particular modo, y también muy exigente, a explorar caminos que significaran crecimiento intelectual y personal. Marcos fue un hombre con gran vitalidad, y así quiero que permanezca en mi memoria. Un académico dedicado a las matemáticas y comprometido con la enseñanza y la formación de matemáticas. Un estudiador, un inspirador, un hombre de familia, un amigo que nos deja una huella profunda y memorable. Hola a todos, y por supuesto, un saludo especial a Cristina. Muchas gracias, Cristina, por involucrarme en este proyecto, donde has querido hacer un muy merecido homenaje al profesor Marco Lizana. A su vez, quiero presentar mis disculpas por no hacer una presentación en vivo o en un video previamente grabado. Lamentablemente, debido a las condiciones que estamos padeciendo en Venezuela, no cuento con los equipos tecnológicos para poder hacer una presentación acorde a las circunstancias. Mi primer contacto con el profesor Marcos Lizana fue en el año 1996, cuando me dictó el curso de topología de espacios métricos en la licenciatura en matemáticas de la Universidad de Los Andes. Fue un curso inspirador. Siempre mezclaba sus clases con anécdotas, notas históricas sobre Kolmogorov, Pantriaghi, Alexandrov, Hurisson, entre otros. Y, por supuesto, sus notas o cosas. Después, en 1997, lo volví a encontrar en el curso de media integración, un curso magnífico que, dicho en sus propias palabras, le encantaba dictar. Ese mismo año, si mal no recuerdo, se fue de año sabático a Arizona State University, pero nos mantuvimos en contacto a través de correo electrónico. En el año 1999, comencé mis estudios de maestría en la misma universidad y fue cuando le pedí que dirigiera mi tesis. Recuerdo que me escribió, muy bien, toma el libro de Hein Bresys y empiezas a estudiar. Cuando regresó de su año sabático, me convocó a su oficina y me dijo, vamos a trabajar en un modelo neuronal con retardo. Ya te voy a sacar mis papeles amarillos. Y, efectivamente, me dio un conjunto de hojas amarillas escritas por él en los años 80. Abordamos el problema y se logró probar la estabilidad global de un único punto de equilibrio no trivial, utilizando una conexión entre dinámica continua y discreta. En ese trabajo quedaron muchas cosas pendientes. Siempre hablamos de ello, pero los años fueron pasando y ahora esos papeles se convirtieron en mis papeles amarillos. Pasó el tiempo. Para el año 2005, arrancó el doctorado en matemáticas en la Universidad de Los Andes. Y no dudé en hablar con él para que dirigiera mi tesis doctoral. Y así fue. Tomamos un modelo biológico introducido por Miklos Farca y Mario Cavani en la tesis doctoral de Mario Cavani y dimos respuestas a algunas interrogantes que estaban abiertas. De esta tesis doctoral salieron los siguientes artículos que publicamos conjuntamente. Global Asymptotic Stability of a Ratio Dependent Predator Prey System with Diffusion and Delay. Este salió publicado en periódica Matemática Hungarica en el 2008. On the dynamics of an n-dimensional ratio-dependent predator-prey system with Diffusion and Applied Mathematical Computation in 2009. Partial characterization of the global dynamic of a predator-prey model with non-constant mortality rate. Differential equation and dynamics existing in 2009. Stable periodic traveling waves for a predator-prey model with non-constant mortality rate and delay. Apply Mathematical Computation en el 2011. Cuando llegaban los momentos de frustración porque me encontraba estancado, ahí estaba él, con una palabra de aliento y mostrándome las posibles rutas que debía seguir. De él aprendí que los estudiantes son el motor que nos mueve, que el salón de clases es un santuario donde no se va simplemente a hablar. Debemos llegar al estudiante, se debe motivar y mostrar la belleza que subyace en cada definición, en cada resultado. Él siempre me decía, en este negocio nosotros tenemos el deber de empujar a las nuevas generaciones hacia adelante. En el campo de la investigación me decía, amigo Cosme, nunca hagas matemáticas por kilo, refiriéndose a que se deben publicar resultados relevantes y no simplemente hacerlo para llenar líneas en un currículo. Nos quedaron muchos proyectos por hacer, entre ellos hacer un libro sobre ecuaciones diferenciales con retardo, la existencia y estabilidad de órbitas periódicas para el modelo neuronal con retardo, la existencia de ondas viajeras para el modelo con tasa de mortalidad variable en el depredador. Lamentablemente la crisis nos arropó y no pudimos concretar nada. Espero poder llegar a culminarlo. Ahora es mi responsabilidad. Mi querido amigo y maestro, siempre fuiste un gran consejero y solidario. Estaré eternamente agradecido por haberme guiado en este camino. Me harán mucha falta tus conversaciones y charlas. Espero que donde quiera que estés, te estés divirtiendo haciendo lo que más te gustaba hacer. Buena matemática. Hasta siempre, amigo. Buenas tardes a todos. Me gustaría hacer un pequeño registro en este tan merecido homenaje a Marcos Lizana. Yo conocí a Marcos cuando era estudiante de pregrado en la Universidad Central de Venezuela en los comienzos de los años 80. No tuve la oportunidad de ser su estudiante durante ese tiempo. Sin embargo, a lo largo de todos estos años he conocido a varios de sus estudiantes de la maestría y de doctorado. Y la opinión de ellos es unánime con relación a su inquietud matemática, su curiosidad, al cuidado que él tuvo orientándolos, la ayuda que ellos recibieron de él. Cuando estuve en Venezuela, por última vez, fue durante una escuela venezolana de matemáticas en Mérida. Y el curso que dicté, en el curso que yo dicté, el estudiante estrella fue Marcos. Entonces, Marcos fue a todas las clases que yo di. Preguntó muchas cosas. Estuvimos conversando mucho sobre lo que yo estaba haciendo, que quería enterarse de lo que yo hacía. Compartimos también socialmente. Salimos a cenar, salimos a almorzar. Fue realmente una experiencia muy buena. Eso era básicamente lo que yo quería decir para ustedes. Les mando un gran abrazo a Cristina. Me gustaría estar allá. Algunos compromisos que tengo hoy que no los puedo evitar. Un saludo a todos. Hasta luego. Un gran saludo desde Venezuela, isla de Margarita, Estado de Nueva Esparta. Mi nombre es Edgar Ali Medina Renaut. Yo me complace en que me hayan invitado para dar testimonio del gran amigo Dr. Marcos Lizana. En verdad, este, conocí personalmente al Dr. Marcos Lizana. Este, conozco a Cristina Lizana también. Y compartí mucho con ellos. El Dr. Marcos Lizana, al inicio de yo empezar mis estudios en la Universidad Central de Venezuela, lo conocí y en verdad me sirvió de muy gran apoyo para mi formación profesional. Marcos, como amigo, excelente persona. Como investigador, excelente. Excelente, excelente pedagogo, excelente investigador. Como ustedes saben, Marcos, con su experiencia, hizo un recorrido a nivel nacional aquí en Venezuela y a nivel internacional por su gran trayectoria investigativa. Marcos, por su gran trayectoria, impartió, formó a muchos de nosotros y en verdad tenemos que estar agradecidos sea donde él se encuentre en estos momentos. Marcos, para mí, es un gran orgullo que su hija me haya invitado para que diera testimonio de su valiosa colaboración hacia mí. Marcos, para mí, era como un padre de las matemáticas. En verdad, aprendí muchas cosas muy excelentes de él. En verdad, me siento satisfecho de que Marcos haya sido mi tutor en varias ocasiones y me haya formado y haya formado a muchos de nosotros en el camino de las matemáticas. Les agradezco, de verdad, de todo corazón a ustedes por escuchar mi testimonio y Marcos, donde esté, en el lugar que se encuentre, siempre será recordado por cada uno de sus estudiantes, la cual formó. Les pido de ustedes, gracias, doctor Egaralín Medina, Renaud, profesor jubilado de la Universidad de Oriente. Saludos. Hola a todos, soy Francisco Guevara, fui estudiante del profesor Marcos Lizana en el año 2004, en septiembre, y él fue mi profesor durante un año, un par de semestres seguidos. Muchas gracias por permitirme compartir unas palabras sobre el profesor Lizana en este homenaje que se le hace. Pienso que la mejor manera de homenajear a una persona, y en especial al profesor Marcos Lizana, es, por un lado, recordando lo que él significó para la comunidad matemática en Venezuela, pero también viendo a sus estudiantes, quiénes son hoy día sus estudiantes, dónde están, qué aprendieron, y ahí se van a dar cuenta de quién era el profesor Marcos Lizana, un amante de su profesión, de las matemáticas, no solamente de la parte investigativa, en la cual él ciertamente hizo muy importantes contribuciones, pero también en la parte de transmitir conocimientos. Como pedagogo era un excelente profesor, sabía transmitir ideas complejas de manera sencilla. Después de todo, sus estudiantes éramos personas sin muchos conocimientos, y él sabía cómo guiarte. Así que, pienso que una de las mejores maneras de homenajearlo es observando dónde está aquello que él sembró, dónde está la cosecha de su siembra, viendo a esos estudiantes que hoy, muchos de ellos andan regados por el mundo, como yo, participando en distintos eventos, con diferentes tipos de trabajo. Los frutos, los frutos de su vida se pueden ver también en su familia, particularmente yo conozco a su hija, a Cristina. Ustedes pueden ver ahí cómo se continúa ese amor por las matemáticas, ese deseo vivo de hacer matemáticas, sigue vivo en Cristina. Finalmente, pues quisiera recordar al profesor Lizana como un buen amigo, un hombre culto, siempre con ese deseo, como él describió aquí, es un matemático, es una persona que va más allá de lo que te están enseñando. Él no solamente cultivó la parte científica, también la parte humanística, me parece que leía mucho. Una persona con la cual podías tener muchos tipos de conversaciones, desde la conversación más sencilla, con una persona humilde y sencilla, hasta una conversación de eruditos. Bueno, una vez más, gracias por permitirme participar en este homenaje al gran Marcos Lizana. Quiero comenzar estas palabras con la siguiente definición. Esta definición, sin duda alguna, considero que es una de las más hermosas del mundo, más bonitas del mundo, más completas que yo he podido leer. Y fue una definición que el profesor Marcos nos dio mientras él nos daba su curso de cálculo 1. Tuve el gran honor de formar parte de sus alumnos de un curso de primer semestre. Y cada vez que yo estoy preparando una clase de estos tipos de temas, es inevitable recordar al profesor Marcos por esta definición que a mí me marcó y siempre que yo estoy recordándola, pues sin querer se me viene a la mente el profesor Marcos porque de verdad que es una definición que es completa y es una forma de que los estudiantes realmente comprendan el significado, ¿no? Bueno, por supuesto que no es la única, muchas más, pero esta es la que realmente a mí me marcó. Y hace poco que estaba preparando una clase, pues me vino a la mente y comprendí que siempre me viene a la mente porque no es la primera vez que me pasa. Sin duda alguna, el profesor Marcos fue una excelente persona, un excelente matemático apasionado por las matemáticas, apasionado por el teorema fundamental del cálculo. Bueno, recuerdo en clase cuando él daba sus clases de manera apasionada. Y sin duda alguna, yo considero que el profesor Marcos influyó muchísimo en ayudarme a obtener ese carácter de matemático, ese pensamiento de matemático. Tuve la oportunidad de cursar tres materias con él, de ver tres materias con él y siento que aprendí muchísimo, siento que gran parte de mi desempeño en un aula como investigador se lo debo a él y a muchos más, por supuesto. No cabe duda de que donde está el profesor, bueno, él estará disfrutando de sus matemáticas, haciendo sus mejores chistes para tratar de llegar a las personas, que eso era lo que lo caracterizaba a él. Una persona bastante humilde, bastante sencilla y de gran corazón. Bueno, de verdad que para mí pues fue muy lamentable y no podía creer su desaparición física porque uno no entiende o no termina de entender de que, bueno, en algún momento todos tenemos que partir, pero uno se acostumbra tanto a las personas y les agarra tanto cariño que quisiera tenerlas para siempre, por lo menos hasta que uno tenga vida. Entonces, bueno, sé que donde quiera que esté el profesor Marcos, él está disfrutando de sus matemáticas. Saludos, mi nombre es Carlos Herbasi. Yo tuve la oportunidad de conocer al profesor Marcos Lissana en los pasillos de edificio de matemática de la Universidad de Los Andes y más adelante tuve el privilegio de haber clase con él. Para mí pensar en qué decir no es algo sencillo ya que el profesor Marcos era una persona extremadamente carismática y por eso en cada conversación o en cada clase con él, él siempre nos dejó un mensaje o un consejo o una buena historia. Yo siempre le estaré eternamente agradecido por toda la confianza que él depositó en mí, porque él creyó en mí, por todas las veces que él se tomó la molestia de aconsejarme o exhortarme a ser un mejor estudiante y una mejor persona o sencillamente por todas esas veces que él me preguntó cómo estaba y sería alguna forma en la que me pudiera ayudar. Para los que no me conocen, yo soy una persona extremadamente tímida y recuerdo que cuando ya estaba en los procesos finales del grado tenía que buscar a un profesor que me firmara el diploma y bueno, siempre te aconsejan que la persona que te firme el título sea un profesor que te haya marcado de forma significativa durante toda tu carrera. Entonces, yo recuerdo que le escribí al profesor Marco a ver si él quería, o sea, si él estaba dispuesto a ser la persona que firmara mi título con bastante timidez porque él siempre en clase se encargó de recalcar que a él no le gustaran ese tipo de cosas, que a él no le gustara que lo invitaran al grado o que lo invitaran a la misa porque para él la mejor forma en la que teníamos para agradecerle era siendo buenos profesionales y apoyando a otras personas. Entonces, bueno, estaba nervioso porque no sabía qué podía responderme y pues para mi sorpresa me dijo que sí, que no había problema, que nos reuniéramos en su apartamento y que de ahí subíamos a la Facultad de Ciencias a firmar con pluma el título. Entonces, subimos, conversamos en el camino de forma normal. Recuerdo que cuando bajamos en Ciencias él se puso algo triste por la situación, cómo estaba el edificio, como... bueno, aquí. Y... Este, vamos, firmamos, él se despide de mí. Yo me tengo que quedar esperando que el diploma se seque y pasa el día tranquilo. Y luego yo en la noche recibo un mensaje del profesor en donde él me dice que me da las gracias por lo haberlo considerado a él para firmar el diploma. Y yo quedo pensando como que... O sea, no, profesor. O sea, no recuerdo si se lo dijo o solamente lo pensé. Pero fue como que, no, profesor. La persona que está realmente agradecida aquí soy yo por todo lo que usted ha hecho por mí y por tomarse la molestia de venir a firmar el diploma, que realmente no tenía que hacerlo. Este... siempre trataré de poder honrar su memoria y de esforzarme cada vez más, como él siempre nos decía, ¿no? Que el talento no se bota. Y bueno, espero algún día poder alcanzar las expectativas que él tenía sobre mí. Gracias. Entonces yo digo que hay cosas que vale la pena recordar, ¿no? Porque así como cosas y personas, pues sí, y momentos especiales que vale la pena recordar porque a veces hay personas que traen luz, paz y de animación a corazones que ya han muerto, ¿no? Entonces, y que de cierta forma principian a querer alcanzar algo. O sea, porque a veces cuando uno piensa que ya no hay nada por qué luchar o ya no hay sueños que perseguir porque todo se ve en caída, pues, no sé, a veces aparecen personas con una fuerza, una cantidad de... de... ¿cómo se puede decir? No sé, energía que te llena y te ayuda, ¿sí? A salir, a irse. Entonces yo pienso que eso fue lo que significó el profesor para mí, el profesor Lizano. Él llegó en un momento difícil cuando yo ya no tenía esperanza, ¿sí? Veía que mi país iba en caída, quería renunciar y él trae esa luz que tal vez necesitaba mi corazón para ser reanimado, ¿sí? Esa esperanza y esas ganas de crear algo, ¿sí? Algo que es más global de lo que parece, sí, algo que parece que quiere abarcar mucho y algo que persigue un camino de donde se consiga más, por decir, amor, construcción, formación, mucha insistencia en nuestra formación y querer seguir, ¿sí? Entonces yo pienso que a veces es eso, ¿no? A veces uno solamente espera escuchar las palabras indicadas y que le monten un poquito de camino para agarrar esa fuerza. Y yo pienso que ese fue el significado que el profesor consiguió en mí, pues. O sea, él logró, logró sembrar esa semilla, ¿sí? Esa, esa, logró darme ese mensaje, ¿sí? A través de sus experiencias, con las cuales fueron muchas. Y todo viva a raíz de una sola noticia. Y fue una noticia que me dio el compañero Rafael, que fue increíble. En el momento que la escuché, pues, le dije, bueno, sí podemos, podemos soñar, podemos ir a la nulana. Sí, sí, bueno, digamos, esa noticia fue el hecho de que yo presenté la Pro de Estambul y quedé realmente bien. Y, pues, fue gracias a Pro de Insana que pude hacer esa prueba. Bueno, yo ya había ayudado por mi lado, pero no tenía claro quién era el que va a hacer la prueba ni cómo va a hacer la nomenclatura de esas cosas. Y un día me lo consiguió en el de Malca, en el último de Malca, que hubo en la universidad, y allí yo le pregunto a él si hay alguien que va a dar la prueba, ojalá por el estilo, y él me dice que sí, que hay alguien que va a hacer la prueba. Bueno, me dijo quién. Y luego me enteré que era él y que iba a hacer la prueba. Y, bueno, por cuestiones de, por ejemplo, en un país, transporte y todas esas cosas, terminé haciendo la prueba en el apartamento de la profesora Cristina, en el que él pidió el examen y fue un día muy bonito, fue un día en el que él me resumió en su casa con mucho cariño y con esa cosa de hacer la prueba y de velar por el futuro. Y, bueno, hice la prueba y todo, y después, o sea, que lo teníamos bien, me visitó bastante y eso sirve de motivación para los muchachos que también lo motivó bastante. Y luego de eso, nosotros vimos el curso en Edida con él. Él sabía ya de nuestra existencia y él como que dijo, no voy a dejarlo a todos estos muchachos, vamos a apoyarlos. Y estuve allí, ese curso fue un curso muy bueno en el que aprendimos mucha matemática, pero también aprendimos muchas cosas para David. Un curso bastante, bastante bueno en el que creo que todos lo realizamos. Y, bueno, ya después, ya cuando terminamos el curso, ya yo tenía que irme. Y, entonces, yo fui a despedirme de él y allí él iba a dar otro curso, que fue el curso de D.O. que fue el último curso que él dio en la universidad. Y él con mucho ánimo me ha mostrado dónde iba a hacer el muchacho dado que no había, este, no había, todas las condiciones para dar clase en la universidad. Y entonces, ya muchachos creo que se vieron un poco mejor cómo fue esa convivencia allí después de que yo me fui y ya no estuve allí. Sí, la convivencia en ese curso fue bastante más cercana y fue muy diferente. Y fue muy curioso cómo se dio ese curso, porque cuando estábamos terminando la teoría de la vida nos pusimos de acuerdo todos para ir a hablar con él para pedirle que nos diera el curso de Cuestión Diferencial. Entonces, bueno, salimos de clase, lo abordamos, le dijimos y él nos dijo, bueno, denme una chance para pensarlo. Y todo el tiempo que necesitó fueron, ¿qué? Cinco minutos que estuvimos ahí hablando. Y nos dijo, cuenten con eso. O sea, no sabía ni cómo ni en dónde ni cómo íbamos a hacer con el curso, pero él sabía que había esa disposición de ayudarnos. Entonces, bueno, por la situación, todos los problemas que había, los planes de luz y eso, en la universidad, estaba teniendo muchas clases, el profesor agarró y dijo, bueno, si el problema es que no se puede hacer en la universidad, vamos a buscar un sitio. Entonces, comenzamos viendo el curso, fue en el salón de fiesta del conjunto donde vivía. Después, bueno, se dio cuenta que era más cómodo hacerlo en el apartamento de la propia Cristina, se buscó una pizarra y comenzamos a ver allí el discurso. Y bueno, creo que que de esa etapa es de la que tenemos más améntotas y muchas frases que como él siempre decía, él no nos daba consejos, solamente sugerencias. Pero al final eran nuestras decisiones, pero siempre nos fue como mostrando el camino y qué cosas debíamos hacer para lograr buenas cosas. Yo creo que es interesante esa forma que él buscó la forma de llegar en esos cursos, porque no fueron solo cursos donde él llegaba, escribía un poco de cosas y se iba. Era una cosa que él llegaba a ti, conseguía tu identidad y explotaba todo tu intelecto para que se fortaleciera esa pensada identidad y creciera, de cierta forma. Yo creo que eso él lo intentó mucho con nosotros y yo creo, que muchas de eso lo he logrado y seguimos ahí trabajando, pero yo creo que ahí vamos. En eso sí. El profesor es una persona que desde el principio tú te das cuenta de que siempre tenías ganas de ayudar a quien quisiera ser ayudado. Yo lo conocí en mis primeros años en la universidad, en los pasillos donde Clarita lo escuchaba por allí, pero no fue sino hasta el curso en quizás 2018 de ecuaciones diferenciales donde ya me empezó a conversar más con él, en los pasillos a preguntarle cosas de ecuaciones diferenciales, que el curso se daba de sus notas y bueno, siempre estuvo muy dispuesto a ayudarme a ayudarme en cualquier duda que tenía sobre el curso y siempre estuvo dispuesto a ofrecer esa ayuda. De hecho, me apretó sus notas en físico para que pudiera estudiar mejor y siempre tuvo esa forma de ofrecernos ayuda sin esperar nada a cambio. Él siempre decía que la mejor manera que podíamos agradecerle quizás era ayudando a las personas que venían atrás en la carrera ayudándoles a abrir un camino también para lo que ellos querían en su formación. Y bueno, recuerdo con mucha alegría la última vez que nos vimos Manuel y yo fuimos a su apartamento y a días previos a nuestra avenida de Brasil a hacer la maestría y compartimos un rato bastante agradable junto con Isa. Estuvimos cantando las canciones, recitando unos poemas en ruso. Recitó. Sí. Y todo fue muy agradable y fue una manera muy bonita de despedirnos sin saber que iba a ser una despedida, ¿no? Sí. Hace todo eso porque yo pienso que y a él no le gustaba la despedida y otra cosa que él sentía no sé sentía como agradecimiento que usted le diera las gracias no, 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 no. A él le decía no, ya va ¿sabes cómo? Como lo dijo antes ¿sabes cómo tienen que darme las gracias a mí? Y yo creo que con eso es con lo que debemos cerrar estas pequeñas recordaciones que estamos haciendo, ¿no? Esa forma en que él hablaba sobre que no es dar las gracias es generar oportunidades es a partir de eso que tal vez él apoyó entonces tú también tengas la fortaleza en algún punto para apoyar a otras personas porque es así o sea, no es qué tanto poder hasta dónde llegues o qué tanto alcanzas es qué tanto puedes hacer con eso entonces yo creo que esas sueldas entre muchas grandes frases y palabras son de las que mejor podemos recordar o como aquella que decía que batallaron con un vital que recordáramos cuánto nos costó cada cosa que para mí eso es como su más grande enseñanza porque siempre vive aquí en cada uno de nosotros y yo pienso que es lo que dejó con nosotros fue más que una clase fue un legado entonces yo pienso que cada vez que nosotros estamos trabajando y haciendo algo y lo hacemos con ese espíritu de simplemente querer ayudar después yo creo que ahí es donde estamos llevando así yo creo que no hay mejor forma de poder finalizar que diciendo ¿sabes qué? no vamos a dar gracias pero vamos a devolver todo lo que es el camino exacto es el camino y entonces es lo que es importante es lo que siempre tendremos en ese gran nombre el profesor Lizana hola bueno primero queremos darle las gracias a la profesora Cristina por darnos este espacio para dar unas palabras en honor al profe Marcos quien era muy especial para nosotros y bueno nuestro primer contacto nuestro contacto directo con él fue en cálculo 2 recuerdo fue la primera vez que nos dio clase le tocaba dar unas suplencias terminar el semestre con nosotros darnos el último examen algo así recuerdo y bueno desde allí no sé tuvimos una conexión muy grande con él nos agarramos mucho cariño y fue un cariño tal que de ahí no nos volvimos a ver en clase por lo menos no nos volvió a dar clase hasta geometría 3 hasta el último semestre también con unas suplencias que le hizo a la profe Cris y ya de ahí en la maestría pero a partir de cálculo 2 pues se formó una amistad y una relación bastante profunda con el profe siempre recuerdo y algo que le resalto entre tantas cosas es que siempre amaba o anhelaba que cada uno se superara y era como su deseo constante y su motivación constante que nos superáramos que estudiáramos que saliéramos adelante era un profesor que retaba que motivaba que se interesaba y eso lo atesoramos en nuestros corazones ya bueno cuando vean ya este video o este homenaje ya posiblemente habré defendido mi tesis doctoral me duele mucho que no esté físicamente para presenciarlo ya que sé que me hubiese hecho muchísima ilusión estaba muy pendiente siempre me preguntaba cómo iba cuándo defendía y sé que anhelaba verlo y me hubiese encantado pues que que lo viera en vida pero bueno estamos muy agradecidos con él y tenemos un cariño profundo por él damos muchas gracias estamos muy agradecidos por haberlo tenido en nuestra carrera y en nuestra vida académica pero también en nuestra vida personal el profe fue muy muy especial para nosotros la verdad recuerdo que desde lo que lo conocí en esas clases de calculador una de las primeras preguntas que me hizo fue si yo era italiano pensando ya en proyectarme me decía pelea por tu nacionalidad italiana porque te va a abrir muchas puertas luego académicas a futuro y bueno yo me tardé un poco en hacer las cosas gracias a Dios ahora ya ya sí soy italiano pero pero durante todo el proceso siempre recordaba sus consejos que él desde que me conoció me hizo mucho hincapié en eso también al momento de mi tesis de maestría el profe Lizana fue mi primera opción yo decidí irme por el área de ecuaciones diferenciales y quería que él fuese mi tutor por distintos motivos él no pudo hacerlo pero me dejó también en manos del profe Cosme y igual él estuvo como jurado de mi tesis y de verdad con mucho cariño lo recordamos por su conocimiento matemático nos ayudaba con todo lo que podía nos enseñó a pensar como matemáticos y también en el área personal tomarnos un café en matemáticas conversando de cualquier cosa nunca nunca estaba de más una charla con el propio Lizana también admirábamos también admirábamos mucho su humildad porque a pesar de de haber vivido tanto de tener tanto conocimiento de tantas experiencias él se ponía en el lugar de cada persona él veía al estudiante veía a la persona que estaba detrás del estudiante por encima de quizás su situación o su posición o era muy humilde y eso de verdad que es de admirar y bueno siempre tenía cosas y anécdotas que contar sus chistes sus chistes que no eran muy buenos pero nos divertían también y no la verdad que lo importante sabemos el legado que ha dejado y nos alegra muchísimo ser haber sido parte de eso y de verlo de disfrutar de su conocimiento de disfrutar también de su su personalidad todo lo que tenía para ofrecer y bueno desde aquí le mandamos un abrazo muy grande a Cristina a Isa a toda la familia sé que pues no debe ser nada fácil no tenerlo pero nos reconforta lo que fue nos reconforta todo lo que nos enseñó todo lo que nos dio nos ha dado mucho y bueno les mandamos un fuerte abrazo mucha fuerza y de verdad que honramos al profe Marcos y honramos su vida así es bueno un saludo nos despedimos y abrazos a Cris y a todos los que están allí presentes un abrazo chao primero que nada quiero agradecerle al comité organizador ok de este evento por invitarme y por supuesto por decir estas cortas palabras acerca de el gran profesor Marcos Lizana este siento que su homenaje es muy merecido ok si tuviera que describir en una palabra lo que el profesor Marcos significó en mi vida y para mí yo diría que fue mi mentor fue mi mentor en el sentido amplio de la palabra y con esto quiero decir mira yo conocí al profesor Marcos Lizana iniciando mi carrera en la universidad de los andes él fue mi profesor de cálculo y por eso puedo decir que me enseñó a a integrar y me enseñó a derivar y Marcos Marcos tenía una forma muy muy didáctica de dar las clases muy hacía la clase muy amena de verdad que tenía un don para enseñar que que bueno de envidiar ok y yo diría que ese don uno ha tratado de de imitarlo o de adquirirlo con los años el don que Marcos tenía para motivar a sus estudiantes ok y engancharlos en la clase este después de eso el profesor Marcos yo tuvimos un encuentro en la parte de la maestría donde él fue mi orientador ok y y culminamos mi maestría y puedo decir que Marcos siempre me apoyó en todo lo que tiene que ver con mi carrera académica y no solamente en eso yo conocía a Marcos también desde un punto de vista personal digámoslo así ok fui bien cercano a él y y Marcos siempre me dio buenos consejos supo guiarme ok supo guiarme para yo avanzar y desarrollar mi carrera académica como lo he hecho hoy en día y este recuerdo en una de las últimas conversaciones que tuvimos algo que me hizo sentir muy 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 orgulloso fue que Marcos me dijera que estaba satisfecho ok con el desempeño que había tenido en el exterior porque porque le había abierto las puertas a otros estudiantes que querían salir de Venezuela y y eso de verdad me hace sentir muy orgulloso el hecho de que Marcos me haya dicho esas palabras este Marcos tenía un humor increíble debo confesar que al comienzo para mí fue un poco difícil entender sus chistes ok y no solamente era yo había algunos colegas de clase compañeros de clase que tenían el mismo problema pero ya después que los fui conociendo un poco más este y acercándome un poco más a él entendía mejor su chiste ¿no? este y y bueno en este en este homenaje como Marcos era siempre un hombre muy alegre ¿no? y de buen humor de buen sentido del humor a mí me gustaría este eh eh digamos dedicarle un un chiste ¿ok? siento que esto que se hubiese reído mucho porque este chiste lo he lo he hecho con una de sus famosas frases de sus chistes con frases históricas que él tiene ¿no? y y siento que se hubiese reído mucho si estuviese aquí con nosotros o donde sea que esté allá en el cielo este se hubiese reído entonces el chiste dice así este querido Marcos yo sé que tú decías que eras ateo pero todos nosotros sabemos que tú estás en el cielo porque te llevaste la Biblia debajo del brazo por si acaso bueno Marcos esta es mi forma de despedirte querido amigo la verdad ya lo hicimos hace varios meses y y bueno fue muy doloroso sentir tu falta me hubiese gustado volver a conversar contigo y y hacer matemática como como lo habíamos planificado pero bueno los destinos de la vida y las cosas de Dios son así lo que sí te puedo decir es que sin duda vas a estar en nuestro corazón por el resto de nuestra vida y te vamos a recordar con mucho cariño muchas gracias y muy agradecido por la posibilidad de compartir estas palabras gracias y